Saludo a mi madre, a la mamá, vale, no, que ingreso ayer en el hospital y está allí desde allí viéndome en YouTube, así que está la orgullosa diciendo, por primera vez habla en español, así que, vale, vamos a hablar un poco de caos, yo siempre fui la chica de performance, la chica que rompía cosas y dijeron, dije un día, oye, pues esto del caos, que lo hacía antes sin metodología, voy a hablar lento para Eric, esto que antes hacía sin más o menos metodología, que hacía pruebas de performance negativas, oye, pues, oye, voy a practicar un poco y voy a hacer algo, ¿vale? Pero es que el caso, lo primero que aprendí es que caos no es romper cosas, ¿vale? Es prevenir que se van a romper, prevenir y que sepas cómo van a romper realmente, que aprendas cómo van a romper. Por eso, cuando nos movemos desde un monolito, desde un entorno funcional, normal y corriente, aquellas aplicaciones que teníamos, cliente-servidor, con varias capas, un MVC, lo que sea, cuando estábamos en on-premises, nos valía lo que es el cual tradicional, hacíamos nuestros test, validábamos, funcionaba correctamente, pero llegamos a ir a la cloud, llegamos a ir a Kubernetes, estábamos globalizados, no tenemos solo un país al que dar servicio, todos los países, en mi caso, los 32 países de Europa, les damos servicio a todos, con todos los lenguajes, o sea, es una locura, ¿vale? Y el QA tradicional no era suficiente. Y lo vimos también en el periodo del COVID. Estábamos allí, tope felices, ¡ah! Bien, vamos a hacer una release en agosto del 2020, ¡ah, qué felices! ¡Pam! COVID. ¿Sabéis lo que pasó, no? Pues, que con el COVID, bueno, eso no es, pero el papel de váter, pues, desapareció, ¿no? Vale, el caso es que todo empezó eso, con un monolito, ¿no? Voy a llegar otra vez al COVID, no se preocupen. Pero todo empezó con un monolito, todo empezó con un poder, un superpoder del sudoer. Lo sabía todo una sola persona, todo una sola persona, que era aquella que decía, ¡oh, no tengo ni idea de qué va esto, pero seguro que fulanito, que lleva en este proyecto, fulanito, que alguien, ¿vale?, cuyo nombre no sé decir, que lleva en este proyecto 10 años, 20 años, seguro que él sabe lo que ha pasado. Y él rompía todo, ¡ah, yo soy Superman, lo rompo todo! ¡Buh! Sé cómo arreglar lo tuyo. ¿Qué pasó? Que nos fuimos a microservicios y necesitamos entonces llamar a más superhéroes, porque ya no era Superman el que lo sabía todo. Teníamos muchos supermanes, ¿vale? Cada uno sabía lo mejor de su pequeña zona, de su microservicio. ¡Ah, yo sé, soy el Superman de este microservicio y lo sé todo este microservicio! Pero cuando me voy a todos los microservicios, a una plataforma global y tengo una sola app, pues, no sé lo que le pasa al otro, ¿vale? Es un pequeño problema. Entonces, tenemos ya a la Justice League, ¿no? Tenemos a la Liga de la Justicia ahí, con todos los superhéroes superchulos allí. ¡Guay, guay! Pero, ¿qué pasa? Que es que no llegamos, ¿sabes? Tenemos tantos microservicios, tantos, tantos, tantísimos, que no podemos ir generándolos. Bueno, sí, si tuviésemos Miraculous y demás, o sea, podríamos ir dando ahí todos los... inyectándoles para tener superpoderes, pero a lo mejor no salen como The Boys. Pero, ¿sabes? No queremos eso tampoco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos tener eso, podemos tener problemas, avalanchas, porque uno de los microservicios no funciona y el otro sufre una avalancha porque este no funciona. No somos resilient, no somos fuertes ante un problema. Tenemos outages, ¿no? O sea, podemos quedarnos sin servicio debido a un ser parte que ni siquiera controlamos. O sea, si falla el ser parte y el del banco, pues mi pasarela de pago no funciona. Pero, ¿qué pasa? ¿Me voy a caer yo? Bueno, estamos creando al final, con toda esta complejidad, creamos single point of failure, ¿no? Puntos únicos de ruptura, de fallo. ¿Qué pasa con esos single point of failure? Que puede ser de dos cosas. Puede ser un error humano. Nosotros somos el single point of failure porque hay una gran complejidad de microservicios y no los conocemos todos. Entonces, somos nosotros el mismo point of failure y a la vez también puede ser de software. Pero, ¿qué pasa? Esto lo saqué de la Wikipedia realmente. Los últimos outages, los últimos grandes outages, las últimas grandes caídas de internet, de servicio, de Amazon Web Services, de Facebook, el problema del BGP, el DDoS a DIN. Todos, todos, todos fueron causados por configuración, por problemas, menos uno que fue causado por un tiburón. Tiburón come hombres, pero tiburón. Bueno, en este caso, tiburón come cables, ¿vale? O eso dicen, que se comió el cable. Pero la mayoría son causados por una persona. Porque alguien, por ejemplo, quitó pods o quitó sistemas vía configuración de un sistema más grande sin darse cuenta que ahí había billones de usuarios y que la carga iba a seguir siendo de billones de usuarios. Y cuando por un mantenimiento quitó la mitad de los servers, pues hizo ¡bram! Y se cayó todo en cascada, ¿vale? Y lo mejor de este caso es que además la monitorización estaba dentro de ese proceso, con lo cual la monitorización estaba verde. ¡Uh, todo va bien, todo va bien! Y todo estaba caído, ¿vale? De estos tenemos que aprender, de estas cosas tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos? Haciendo alta disponibilidad, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores. Con lo cual, creamos a los villanos, ¿no? Tenemos los villanos ahí que nos producen errores. Nos van a crear incertidumbre, nos va a crear complejidad. Tenemos los... Siempre, estamos siempre luchando contra los villanos. Pues tenemos el failover, el failure mode. Siempre estamos con circuit breakers. Siempre que nos atacan, siempre el villano, pues lo intentamos mitigar y hacer algo, ¿no? Contra el villano. Un retry policy, un circuit breaker, un cancellation token. Tenemos todas estas cosas contra los villanos. Pero es que el caos realmente muchas veces lo provocamos nosotros. Como vimos, los outages, las pérdidas de servicio, venían provocadas por nuestros cambios de configuración. Nosotros somos los más villanos de todos. Somos supervillanos, realmente. Somos los que rompemos el código. Pero, ¿por qué no nos convertimos en un antihéroe? Nos convertimos en el suicide squad. Somos aquellos antihéroes que vamos a salvar las picias de otros. Vamos a salvar lo que han hecho otros. Y para eso, yo lo que tengo que saber es lo que hace el villano. Entonces, no hay nada mejor que para luchar contra un villano que un propio villano. ¿Cuál es la diferencia entre el superhéroe que hace performance y el villano o antihéroe que hace Caos Ingeniating? La diferencia es que, básicamente, el performance va a buscar los límites. Vamos a buscar los límites y tal. Lo que hace el Caos Ingeniating, lo que hace el Caos Testing, es también extender tu visión del performance. Porque no solo estás buscando los límites. Estás buscando que tu sistema sea antihéroe. Resilient a cualquier fallo que pueda tener. Entonces, lo que hacemos con el Caos Ingeniating es intentar crear un orden dentro del caos. Vamos a intentar saber que dentro de este caos, que puede ser un periodo de COVID, qué va a pasar y por dónde podemos romper. ¿Por dónde vamos a poder romper? Con una carga inesperada o con una anomalía. Lo que vamos a intentar hacer es encontrar aquellos fallos o aquellos problemas antes de que nos lleguen. O sea, voy a ser una superhéroína. Porque antes de que llegue el problema, ¡papam! Lo resuelvo. Soy un Caos Coordinator. Sé que está llegando el caos. Sé que hay una anomalía y sé que va a venir una tormenta. Pues vamos a refugiarnos de la tormenta. Entonces, lo que hacemos es introducir eventos de caos de una forma controlada. Cuando estamos haciendo performance, estamos en un entorno, el que os dé la gana. Ya puede ser preproducción, staging, local, el que queráis. Lo podéis meter, podéis introducir eventos de caos de una forma controlada en los entornos no productivos. Lo bueno es cuando lo llevas a producción y haces un Gaming Day. Pero bueno, eso ya lo hago luego. La otra cosa es que mientras tú estás lanzando tus pruebas de performance y estás añadiendo eventos de caos, lo que puedes hacer es monitorizar en real time esos test para intentar simular lo que va a pasar en la realidad y para saber, intentar detectar qué posibles problemas puedes tener. Una cosa es recolectar las métricas, lo que estaba contando Marc antes. Tienes que encontrar las métricas durante las pruebas de carga. ¿A qué uso pruebas de carga? No performance test. ¿Vale? Porque caos engineering realmente performa. Pero bueno, estás haciendo una prueba de carga, estás añadiendo sobrecarga, estás haciendo estrés al sistema y estás viendo por dónde puede el sistema empezar a romper, dónde se puede empezar a producir el caos. Pero también lo que tienes que ver es cuándo y cómo se están produciendo esos problemas. Antes de que llegue a pasar, qué anomalía puedes medir o qué está pasando en el sistema y qué métrica puedes tener para detectar esa anomalía que finalmente va a acabar en un error. Con lo cual hay que medir el impacto. Entonces, ¿cómo empezó el caos? ¿Vale? ¿Cómo empezó el caos? Primero hubo una gran explosión y aparecieron los dinosaurios. Eso fue el principio del caos. No. En el 2010, Netflix, que ya estaba pasando a una nube, introdujo el caos monkey. Y luego el gorila, Arby. Y luego... ¿Vale? Pero vamos a hablar del caos monkey. El caos monkey revolucionó lo que fue la forma de entender, no solo el caos engineering, sino también el performance test. Lo que hacían era inyectar esos fallos en su infraestructura. ¿Qué podían pasar? Mis configuraciones, o bueno, fallos en la configuración, fallos en el hardware, me falla el switch, me falla el acceso a la base de datos. ¿Vale? Todos esos tipos de errores. Estamos pensando todavía que esa cloud no es la que tenemos actualmente, no son las cloud providers públicas, pero es un pequeño germen. Lo que hacían era definir cuál era el sistema, el system under test, el SUT, siempre cuál es el sistema under test, y cuál era su comportamiento normal, ¿vale? Normal, de cuál era su normal. Definían cuál era la hipótesis de partida de este es mi escenario de carga, esto es lo que voy a tener en producción, en este caso la toalla para vender DVDs, ¿os lo imagináis? Año a cachipo. Definían cuál era su escenario normal y diseñaban un experimento, ¿vale? A los test recaos se les llaman experimento, porque realmente no estás testeando nada, estás experimentando y rompiendo cosas. Lo que hacían era ejecutar su experimento, en plan, me falla el switch, me falla la base de datos, y lo que hacían luego era, por supuesto, coleccionar esos datos, analizarlos, validarlos, que su hipótesis era correcta y volver a ejecutarlos. Lo de la validación de la hipótesis siempre tira que tienes que recoger datos de lo que tienes en producción o de lo que tenías en producción, llevarlos a tu entorno de test donde estés haciendo la prueba y volver a lanzarlo validando la hipótesis, ¿vale? Es como hacemos el performance, básicamente. Se juntan todos los superhéroes de Justice League y hablan, ¿vale? Crean una metodología, una teoría, unos principios y, por supuesto, qué beneficios vamos a tener de este test kit. Porque si yo no tengo ningún beneficio, si no saco ningún beneficio del test, ¿para qué lo voy a hacer? Lo primero, lo que decíamos, ¿no? Construir la hipótesis. Yo tengo este estado inicial, quiero llegar a un estado final en el que todo sea estable, pero en ese periodo tengo ciertos errores. Creo una inastabilidad, creo un comportamiento transitorio, porque le voy a crear fallos. O voy a intentar ver cómo la hipótesis del estado normal, habitual, regular, de nuestro stationary regime, ¿no? Que decimos en matemáticas, el regular, el normal, cómo se ve afectado cuando introduces una anomalía. Hay distintos tipos de test, obviamente, y tenemos que tenerlos en cuenta. Por supuesto, hay aquellos que son un pequeño caos, que son muy fácilmente recuperables. Estos son, obviamente, como la ley de Pareto. Estos son los que más aparecen, pero los que menos nos van a preocupar. Que haya una anomalía pequeña, la corrijo y la tengo. Luego, obviamente, están aquellos que producen un pequeño problema de disponibilidad. Aquellos que, por ejemplo, hacen que tengas un outage en un third party. Aquellos que tengan un outage, que tengan una pérdida de disponibilidad en un microservicio con el que estoy hablando, aunque tenga, por ejemplo, una cola entre ellos. ¿Qué pasa con esa pequeña indisponibilidad que tengo en ese otro microservicio? Te crea problemas de disponibilidad en tu parte, pero realmente no te hace una caída total. Porque al final el sistema se va a recuperar y lo vas a tener. Luego tienes, obviamente, aquellos que son grandes fallos y críticos. Y que además están en tu mano. Esto es la diferencia entre high chaos y stream chaos. Esto suele pasar pocas veces. Los que tienes high chaos, por ejemplo, los que tienes una configuración, has hecho un rollout de tu software o de tu hardware, o infraestructura como código, y has provocado un error. Es difícilmente identificable o lo puedes encontrar fácilmente, pero no es fácilmente recuperable porque no tienes retrocompatibilidad de versiones, porque tu infraestructura ha hecho un upgrade que no puedes tirar para atrás. Todas estas cosas que son difíciles de volver atrás, de hacer un rollback, y que realmente luego lo que vas a tener que sacar es un hotfix para regalarlo. Y luego tienes ya los extreme chaos, que normalmente suelen ser errores catastróficos que no dependen de ti. Tu cloud provider se va, una región tiene un outage, hay una inundación en un data center, todas estas cosas que no dependen de ti. O tienes un periodo pandémico de COVID. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Qué pasa en el mundo real? Aunque digamos, oh, estoy en la cloud, la cloud es súper bonita, ¿qué son las clouds? Mira, mamá, son servidores Linux que están en la nube. No, son servidores al final. O sea, hay un tío en un data center en medio de Iowa que tiene un cable aquí, otro cable aquí, y le está plugin, ¿sabes? O sea, hay alguien detrás. Entonces, hay fallos de hardware, por supuesto que hay fallos de hardware. Hay mantenimientos de tu cloud provider. No, vale. Hay mantenimientos de tu cloud provider. Por cierto, bueno, no sé cuándo se hacen los de US, sé cuándo se hacen los de North Europe, porque los notamos todos los años. ¿Vale? Por supuesto, luego hay errores de código. Nuestros queridos developers. Hola, amados developers. Developers, developers. Hacen también fallos de software, ¿vale? Y nosotros también metemos fallos de software. De vez en cuando, porque todavía todos tendríamos que tocar el software. Por supuesto, hay eventos que no son de error, pero que provocan anomalías. Oh, mira, he bajado... Ah, por ejemplo, ejemplo. Anécdota. Un compañero mío que en una configuración, en vez de poner 100.000, puso un millón. Fácilmente. O sea, llegó y dijo, oh, me he confundido. Voy a desplegar otra vez poniendo 100.000. Sí, pero lo que no se dio cuenta es que debajo de ese despliegue, que era realmente de unidades lógicas de storage, cuando lo desplegó, no lo podía reducir. Una vez que ya estaba desplegado, estaba desplegado. Aunque tú pusieses 100.000. Tenías que volver a crear toda la infraestructura. Cagada la pasto de esto, como decimos en Cataluña. Mis configuraciones. Configuraciones, por ejemplo, que no tienes en cuenta cuáles son las CPUs que tienes y estás configurando un web server sin tener en cuenta el dimensionamiento de CPU. Ah, pues a este le meto 200. ¿Por qué? Pues no sé. Y el test de performance, no sé. Es que es la de defecto. ¿Cuántas veces? A ver, levantad la mano, que quiero interacción. ¿Cuántas veces os habéis encontrado configuraciones por defecto en vuestro software? Gracias. Creía que era solo yo y le iba a echar la bronca a mis developers, pero veo que son todos. Al final son errores humanos, ¿vale? Es lo que hay. Son errores humanos. Somos humanos y no somos maquinitas. Y somos nuestro propio antihierve. Nos convertimos, o sea, nos dan esta dosis de criptonita roja que nos hace convertirnos en maléficos supermanes. De pasar de ser el tío, o yo, o tía, ¿vale? Ah, soy la tía que lo sabe todo de este producto. ¡Uh! A convertirme, soy la tía que ha destruido este producto. O que hace que los costes, ah, bueno, sí, alguna prueba de performance que hace que se tiren un millón de SMS y te los cobran. No sé a quién le ha pasado. Creo que empieza por A y acaba por A también. Entonces, lo que hace es el, los villanos, ¿vale? Se convierten en los antihéroes, suicide squad, y se van realmente a por este tío que lo sabe todo y que lo ha roto todo. Se van a por el Superman. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos ayuda para automatizar. Esto no se puede hacer. Acordaros lo que os enseñaba al principio, ¿no? Ay, que todo era como una gran maraña de microservicios, que nadie sabía lo que era. Automatizar. Necesitamos a Cyborg. No sé cómo se llama en castellano, pero en inglés, Cyborg. Bueno, entendéis, ¿no? ¿Quién es Cyborg? Cyborg es ese tío que lo resucita al padre para tenerlo todavía vivo con todo partes ingeneras. Eso es lo que necesita, automatizar. Para mantener algo vivo y constante y a lo largo del tiempo, necesitas automatizar. Necesitas tratar la complejidad de una forma en la que despieces el problema, lo despiezas e intentas analizar parte por parte. Y luego necesitas a alguien que vea el contexto entero, ¿vale? O sea, tú despiezas el problema, lo vas haciendo en cada uno de los microservicios, también lo puedes hacer en cada una de las capas, como bien decía Marc, empiezas por network, hardware, CPU, disco, ¿dónde está el posible problema? Acordaros que las mismas métricas son las mismas que tenemos en la cloud, aunque maquilladas, porque te dan infinito si tienes una credit card infinita. Si no, no te dan infinito, ¿eh? Y luego, pues obviamente necesitamos a una satana o a un John Constantine que vea más allá de lo que hemos encontrado, ¿vale? Los beneficios de esa automatización, ¿cómo los vemos? Lo primero, seríamos como, voy a meter otra geeky, freaky quotation, ¿vale? Que sería como Illidan en World of Warcraft, you are not prepared. Really, ¿vale? Prepárate para lo unexpected, ¿vale? Que te aparezca un demonio de frente. ¡Wow! ¡Hostia! Es que he dicho esta palabra mal y me ha aparecido un demonio. ¡Quita para atrás! ¡Rollback! ¡Rollback! ¡Tira para atrás! Tenerlo todo, absolutamente todo, para eso te ayuda a tenerlo automatizado. Tienes el Terraform, tienes el Puppet, tienes el Ansible, tengo la configuración, vuelvo para atrás. ¡Pup! Ya está. Se acabó. Y tengo la otra versión del código y me tiro para atrás. Muy bien. Descubrir, descubrir aquello que no conoces. O sea, si yo meto, yo no conozco el software de mi third party, ¿vale? Yo no conozco el software del banco, no lo quiero conocer, de hecho. Para mí es algo que responde en HTTP o en GRPC o en lo que sea, ¿vale? Es algo que responde, se supone que responde. ¿Qué pasa si no responde? Eso lo tengo que probar. Si él tiene caos, o sea, si él no me responde, ¿qué es lo que hago yo? Eso es descubrir aquellas cosas que tú no has metido porque no están dentro de tu scope. Dentro de tu scope no está que pruebes que el otro falle, realmente. Entonces, como hipótesis pone, supongo que este tío siempre falla, ¿vale? Y siempre me está dando un timeout o siempre me está dando un error o no va a encontrar la información que tiene. Descubres lo que puede pasar pero que tú no tenías dentro de tu scope. Por supuesto, tienes que reducir el tiempo de caída, ¿vale? Cuando tú metes caos, voy a ir a toda hostia a partir de ahora. Cuando metes caos, lo que tienes que reducir es el downtime, ¿vale? Entonces, te expones a los errores que puede pasar en producción y te entrenas para poder recuperarlos. El entorno de performance de la empresa en la que yo estoy no se llama entorno de performance, se llama entorno de training porque hacemos un training, un entrenamiento, tanto al software como a los equipos. Les exponemos a errores de caos para que ellos puedan venir y decir, ¡Ah! ¡Ah, no! Es Almudena. Es un gaming day. Pero normalmente es, ¡Ah! Está la CPU al arriba, están matando pods, ¿por qué están cayendo? ¿Por qué están restarteando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un gaming day. Todo ese sistema de alerta ha funcionado. Ellos saben que tienen este acknowledgement de 30 minutos para recuperar el sistema y están entrenados para ello. ¿Cuáles son las mejores prácticas para realizar un test? ¿Vale? Las mejores prácticas es tener un radio de acción pequeñito y ajustado. O sea, no me hagas un test que tire absolutamente todo el servidor. Porque eso solo va a pasar en aquellas partes de caos, si os acordáis del principio, que era high critical, high chaos test. ¿Vale? Esos son los que menos vamos a hacer. Ley de Pareto. Los que más vais a hacer son los low. ¿Vale? Esos son los que más normalmente aparecen. Los que más recurrentemente aparecen son aquellos que realmente afectan poco y crean anomalías en nuestro sistema. Con lo cual, controlad el radio de acción. Escoger la herramienta. La que mejor os venga para vuestro test. No os quedéis solo con una. ¿Vale? Si yo tengo que hacer una prueba de introducir fallos en una API, me voy a ir a Litmus. Si tengo que introducir fallos en una infraestructura, puedo escoger o Gremlin o puedo escoger CaosMess. Si... Gremus. ¿Eh? Litmus, Caos. I told you, you got the word, Litmus. Si cualquiera. O sea, siempre que tengáis un escenario, un experimento de caos, escoged aquella tool que os venga mejor. ¿Vale? No os caséis con una. Primero, ejercitaros, introducir los fallos en entornos siempre controlados. ¿Vale? Acordaros que los vais a llevar a producción en algún momento. Producción no es ese ente intocable que no se puede romper. Producción se puede y debe de romperse. Y es mejor que lo rompáis vosotros a que venga otra persona y lo rompa. ¿Vale? Con lo cual, si lo tenéis controlado, mucho mejor. Medid siempre el mean time to recover. El tiempo medio a la recuperación. ¿Vale? Sabed, medid, entrenad a vuestros equipos para que recuperen ese sistema y para que esté otra vez 100% disponible. Cuantos más los entrenéis, menos tiempo van a tardar en recuperarlo. ¿Vale? Hacer la infraestructura, hacer el despliegue de la aplicación o lo que sea. ¿Vale? Estarán entrenados para recuperar cuanto antes. Hacer una nueva región en otro sitio porque esa región se ha caído o el de la center tiene lo que sea. Pues con infraestructura como código y tal, lo llevo a otra región. ¿Vale? Y lo de siempre. Están entrenados también siempre, siempre, siempre porque siempre sabemos que estamos supeditados a fallar. ¿Vale? Es lo que errare humanorum est. Los hombres fallamos siempre. Los humanos fallamos siempre, siempre, siempre tener en el bolsillo, aquí, en el bolsillo izquierdo, el rollback. Y haberlo probado antes. ¿Vale? Así llegáis a producción con una... Mira, que si va algo mal, lo tiro para atrás. No hay problema. Estaremos disponibles. Funcionará todo. El usuario no se dará cuenta. Tenemos rollback. Y estamos preparados. Estos son básicos de Kubernetes que los podréis ver cuando los vea. ¿Vale? Lo único que quería enseñaros eran las tools. Tools como ChaosMesh. La mayoría de las tools son open source. De las que iba a comentaros. Os he dicho Litmus, ChaosMesh y Gremlin y ChaosToolkit. Básicamente, dependiendo de lo que necesitéis, tiráis de una o de otra. En este caso, por ejemplo, yo estoy ligada ahora mismo a ChaosMesh porque estoy usando el Azure Chaos Studio. ¿Vale? Que está en preview. Lo que me permite tener, bueno, porque mi infraestructura está en Azure, estoy ligada a esto. ¿Qué me permite tener esto? Un dashboard central, un panel de control donde controlo tanto los Kubernetes, los Azure Kubernetes Clusters, los AKS Clusters, como los experimentos de Chaos. ¿Vale? Y lo tengo todo controlado. Podría hacerlo de otras maneras. Podría hacerlo inyectando otra herramienta dentro de mi Kubernetes Cluster, pero no me daría tener todo el dashboard centralizado. Con lo cual, ¿a qué va esto? ¿Por qué estoy ligada a ChaosMesh cuando os estoy diciendo que uséis cualquier herramienta? En un entorno de Azure, en cualquier entorno, intentad tener siempre la observabilidad en un único punto. Eso os da lo que os decía antes, ¿no? Has automatizado, has visto el problema, lo has hecho trocitos, lo más pequeños posibles, los has resuelto, pero necesitas la visión completa, la observabilidad. Con lo cual, siempre que tengas una herramienta que te pueda centralizar lo que es tu Sistema Under Test más tus experimentos, aprovechadlo. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Me he quedado sin tiempo. Pa, pa, pa. Esto era como se hacía, el código, 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 código. Y lo podréis ver algún día cuando me invite a Fede a dar el workshop. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.